Ya conocéis al Yayo, el boliviano de mayor rango en el cártel de Santa Blanca y el jefe de producción de cocaína. Pero quizás no conozcáis a su nieto. Gonzalo Llana, conocido como el emisario, nada menos. El Yayo le ha enseñado todo lo que sabe. Cómo producir el mejor polvo de Sudamérica, cómo relacionarse con los propios bolivianos y, lo más importante, cómo servir a sus maestros de Santa Blanca. El emisario admira al Yayo. Haría lo que fuese para que se sintiera orgulloso de él. Lo que convierte al emisario en el objetivo perfecto. Su temor más profundo es avergonzar a su abuelo. Si atacamos la operación de coca de Okoro, él vendrá corriendo a solucionarlo. Y ahí lo atraparemos. Con un poco de suerte, nos dirá todo lo que necesitamos sobre su querido abuelito. Controlar al emisario y tal. Y como habéis visto, el objetivo es el tipo este. Que se va a la flapa un poco. Vale, tenemos aquí una pista. Podemos interrogar al asistente, que está por aquí en el mapa. Así que vamos a ir a... Está aquí cerquita. Vamos a ir a ver si le podemos sacar algo. Vale, vamos a activar la misión. Vale, tenemos que perseguir a este tipo. Así que... Vámonos. Que nos pira. O viene. Ah, viene, viene, viene. Más bien viene. Fuego. Fuego ahí. Vamos, vamos, vamos. Hostia, que hemos metido ahí en un... Cuidado, cuidado, no pillemos a estos. A ver si podemos hacer que se pare. Vale, la escolta a la mierda y nos queda ir a por el emisario. Bien, 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 bien. A ver. Vamos a intentar adelantarle para cargarnos al conductor. Vale, baja, baja. Bájate. ¿Dónde está? Se va, se va. Se pira, se pira, se pira. Está aquí, está aquí. Acojonaete. Ven aquí. Bonito. Vale, hablamos. Interroga, interroga... A ver. Dios mío, no me mates, por favor. Tengo familia. El código de acceso de la fábrica de coca. ¿Cuál es? Tengo dos hijos, dos chamacos, mis chiquitos, Gustavo y Felipe. Tengo fotos. ¿Quieres verlas? No, no quiero ver las putas fotos. Dame el código de acceso y terminamos. ¿Pero qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los niños o qué? La virgen. ¿Quieres volver con Gustavo y Felipe? Pues dame el puto número. Ya está bueno. Mira, es el 654-375. Ese es, lo juro. Bien, 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 bien. Os mandaré un virus para que lo coléis en el programa de automatización de la fábrica. Alterará el proceso químico con su vileza. Entropeará la cocaína y... ¡Carajo! ¡No mames! ¡No mames! Así Santa Blanca perderá mucha producción y la fábrica quedará inactiva durante... Vale. Perfecto. Nos han dicho un nuevo destino. Bueno, madre mía, ¿cómo está este coche? Vamos a pedir uno a ver si nos le traen... Tenemos ya lo de solicitud de vehículo. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Vale, aquí está. Mírales, mírales, qué bonito. Venga, vamos para allá. Venga, nos viramos. A ver hasta dónde tenemos que ir. A tres kilómetros y pico. Vamos a echar un vistazo. Vale, hay que ir hasta aquí. Vale. Acceder a la fábrica de cocaína. Vale, pues tenemos que ir hasta allí. Venga, subiros por el camino, que soy muy... Para eso soy muy espabilado. Ya estoy, vámonos. Venga, eso, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues ya le hemos sacado a este... El código secreto para entrar ahí en la fábrica de cocaína. Y vamos a hacerle unas faenillas al emisario, creo que era. Sí, el emisario. Que era el nieto del yayo, claro. Así que le vamos a hacer unas cuantas jugarretas, eh. Para que le... Para fallar, para fallarle al yayo. Va a decir, ay, cachisla mal. ¿Qué ha pasado aquí? Y va a venir el hombre a intentar arreglar el entuerto que vayamos a hacer nosotros ahora. Y ahí es cuando le vamos a cazar. Y nos va a decir dónde está el yayo. Y lo que haga falta. Así que vámonos. Vámonos, vámonos. La verdad que está genial el juego. A ver si podemos conseguir... Un momento. ¿Había aquí unos suministros que marcar o...? Hay algo aquí, sí, sí. A ver, un momentito, un momentito. Vamos a bajar y vamos a marcar aquí esto. Marcar suministros. Hombre. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Claro, estaban ahí los suministros... Me ha parecido ver algo ahí que brillaba. Venga, cuidado, cuidado. Vámonos. Digo, le vamos a marcar que vengan a por ellos. Venga, vamos, que nos vamos. Tirando millas. Zona nueva. Vamos, vamos, vamos. Nakajawa. Se llama la furgoneta esta que nos han puesto los rebeldes. Nos han dejado. Qué majo los rebeldes. A ver si conseguimos los helicosteritos, que esos son chulos. Hombre, los podemos robar por ahí y tal, pero también que nos mandan... Uy, aquí va a haber coleguitas. Espera, vamos a parar aquí. Bueno, 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 bueno. Estos coches... A ver, tranquilidad. Uy, ahí hay rebeldes... Haciendo... A ver, vamos a echar un pitazo mejor con los prismáticos. No hay más, yo creo. Solamente son dos. Vale. Vale, vamos a marcar a uno. Hay un civil, así que vamos a intentar que no matarle. Vale. Voy a buscar un buen ángulo. Eso, busca un ángulo. Bueno... Ya tengo el objetivo. Vale. Muy bien. Ala. A tomar por saco, enemigo. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. No, pasaje... No, bájate, bájate. Bájate. Vamos a conducir mejor. Bueno. Conducimos, conducimos. Boicano, que se te va la pinza. Venga, vamos a acercarnos aquí a ver si tiene algún suministro por ahí que marcar o algo. Habéis flipado. Sí, hay algo ahí. Hay, hay, hay suministros que marcar aquí. Habéis flipado, ¿eh? Venga, marcamos ahí. 50 de medicina. Vale, muy bien. Venga, seguimos el camino. Venga. Poneos el cinturón, que estamos cerquita. A ver qué cotarro hay montado ahí. Vamos, vamos, vamos. Que nos vamos. Vale, vamos a parar aquí. DJ Perico, luego nos vemos. Vale, vamos a ver. Despleguemos dron. Y que nos eche un vistazo a ver qué hay por aquí. Vale, aquí hay uno. Otro por ahí. Está como detrás de un... Unos expósitos de gasolina. Aquí hay otro. Uy, 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 uy. Francotirador. Vale, parece que no vemos más. Hostia, qué pedazo de helicóptero de arriba. ¿Lo habéis visto? Pedazo de helicóptero. Vale, no parece que se vean más por aquí. Estarán metidos dentro. Ahí está el objetivo. O no, bueno. Hay que ir hasta allí. Vale, se nos acaba... La batería. Vale. Ahí está el franco. Se le verá... Sí, se le ve, se le ve. Se le ve. Vale, ahí hay un francotirador. Vale, pues vamos a marcar a este. Recibido. Objetivo señalador. Vale, ese está señalado. Vamos a ver si podemos señalar... Al franco, por ejemplo. Necesito un sitio mejor. Vale, y yo me cargaré a este... En cuanto esté a tiro. Objetivo marcado. Vale, ahora no puedo... Estar escondido. Ah, vale, ahora sí que le veo. Ah, se ha movido. Vale, se mueve, se mueve, se mueve. Quédate quieto. Se ha escondido detrás del contenedor ese o del depósito otra vez. Vamos a venir por aquí. Vale, ahora sí... Vaya, hombre. Está ahí medio... Sí, medio no. Oye, un matón del cártel. Allí donde el montón de neumáticos. ¿Dónde? Bueno, vamos a cargarnos a estos primeros. Vale, otro que se mueve. Vale. Venga, hemos limpiado un poco. Vale, ahí veo al matón del cártel. Está un... Está un pelín lejos, eh. Vale, hay otro por ahí. Vale, parece que no se ha enterado nadie. El helicóptero se pira. A ver, vamos a desplegar el drone. ¿Dónde? Por aquí tiene que haber alguien, pero no se le ve. Estará metido en las casas. ¿Dónde está el helicóptero? Yo estoy tumbado. Vale, tenemos que ir... No, no se ve. Ahí se vea otro. Vale, por aquí debería haber otro. A ver, que se nos acaba la batería otra vez. Bueno, no, que no nos llega la... Esta. Vale, por aquí tiene que haber otro que no se le ve. Soy yo, musiquita. Estarán por ahí dentro. Vale, no. Iremos poco a poco entrando. Ahí hay otro. Uy. Uy, 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 qué disparo sin darme cuenta. Vale. Veo un objetivo que lleva sus fusiles. Vale, vale, vale. Muerto. ¿Se ha enterado alguien? Nadie. Vale. Ahí hay un punto de información. Nos va a venir genial. Ese punto de información. Vale. Vamos, entramos. Vamos a piratear. Bien, 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 bien. Tenemos puntos de habilidad por aquí. Vale, está por aquí dentro del edificio. Ah, sí, ahí arriba. Vale. De momento. Vamos a cambiar de arma. Estos están dentro. Ostras. Aquí hay una medalla del cártel. Algún sicario la va a echar de menos. ¿Dónde está la medalla? ¿Dónde está la medalla? Estará por ahí en la planta superior. Ah, mira, aquí está la planta superior. A ver, vamos a subir. No he visto la medalla por ningún sitio. Ah, está en la planta de arriba. Vamos a por la medallica. Ya que estamos aquí. Cuidado, aquí está el helicóptero. Vamos a hacer un vistazo con el drone. A ver si vemos algún enemigo más. Vale, ese está por ahí. Aquí tiene que haber alguno. Atentos, hay una torreta. Vale, el de la torreta. Y otro más tiene que haber por aquí. Vale, está el otro. Esta zona está... Está tupida de gente. Vale, aquí va a haber otro en la torreta seguramente. Venga, ahí. Mira que hay más. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Vale, los tenemos todos ahí más o menos medio pilotados. Vale, se nos acaba la batería. Otra vez. Pero bueno, está bien. Mira que hay otro. Vale. Tenemos que tunear un poco más la batería. Vale, hemos pillado más enemigos. Si nos cargamos a ese, a lo mejor no se enteran ni Peter, ¿no? Vale, pues no, no se enteró nadie. Y a ese quizá tampoco. No se le vea el tío. Vale. Está en un pelín mosqueado. Uy, sí. Alguien... Vale, cogemos este. Punto de habilidad abstenido. Se ha mosqueado. Bueno, bueno. ¿Cómo se han enterado? Vale. Están en un pelín mosqueado. No pasa ni media. Estamos acá, pero no sabemos por dónde vienen los tiros. Nunca mejor dicho. A ver. Ahí hay uno. A ver si se queda quieto. Quieto, quieto. Vaya, hombre. Hemos disparado justo donde había más obstáculos. Parece que no se han enterado mucho. Estamos, ¿qué hago? Que no, hombre. Que no estamos atacando. Esos tíos ya sospechan algo. Vale. Están en pelín mosqueados, pero tampoco... Aunque yo diría que sí. Vale. Hay uno por ahí. Ha subido, ha subido. Muerto. Otro muerto. Vale, bien, bien, bien. Ahí viene el amiguete. Hostia, ¿dónde está? Nos movemos, nos movemos. Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Nos han disparado, pero vamos bien. Lo tenemos casi todo controlado. Hay uno en la torreta. Vale, están bosquetes. Ah, vale, vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Uy, ya están disparando. Vamos a ver. Vale, ha apalmado. O no, 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 no. Hostia, el helicóptero. Vamos, que no nos vean. Que no nos vean, que no nos vean. Sí, tranqui, 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 tranqui. Tranqui, tranqui, helicóptero. Helicópterito, tranquilidad. Hombre, eso está claro. Y por ahí tiene que haber alguno más. A ver si se tranquiliza el helicóptero. Toma, le cacé. A ver. Hay uno ahí, pero no quiere salir. A ver si aparece, se mueve el otro. No se mueve. Vale, vale, hay movimiento. Vamos a soltarle el drone. Vale, vale, que... Los rebeldes están ahí ayudando. Vamos a cargarnos a ese. A saco. Nos escondemos. ¿Nos le podemos cargar? No, parece que no. Vale, vamos a ir por aquí. Mientras tanto... Cuidado, 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 que no nos vea el helicóptero. Vale. Están ahí... Alertes, alertas. Un helicóptero abajo. Sí, sí, a ver si se pira. Vale, hay uno. Uno. Tiene que haber otro por aquí. O más bien por aquí. Ah, por el puente. Vale. Volvemos, volvemos. Por aquí hay muchos. Sistema antiaéreo por aquí. Vale, es que esto es... Hostia. Me cago en la leche. Nos ha pillado ahí y... Menos mal que le hemos matado de golpe. Adelante. Una vez dentro de la fábrica destruiremos los sistemas de control y la coca almacenada. Y nos iremos cargando leches. Entrar, correr y destruirlo todo. Cuidado, cuidado, cuidado. El helicóptero nos ve. Mejor no enfrentarse al helicóptero, yo creo, ¿eh? A ver. Al suelo, al suelo, al suelo. Un helicóptero abajo. Vamos, chicos, sube. Sube, 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 sube. Ah, huele la leche. Ah, vale. Franco tirador por allí. Cambiamos a Franco. Hay que cargarse a ese. Vale. Sí, le he visto, le he visto. Le he visto. Hay que cargarse a ese. Suelo, un helicóptero. Ala. Uno menos. Franco muerto. Tiene que haber uno. Alguien más por aquí. Tiene que haber alguno por aquí. No le veo. Vale, marcamos esto mientras. ¿Dónde le eché? ¿Dónde está? Vale, esa es la luz. Bueno, venga, vamos a seguir que si no se nos va. ¿Dónde están? ¿Es que está esto o...? ¿Al helicóptero habrá que dispararle o qué? ¿Le podemos disparar? No creo que le hagamos mucho al helicóptero. Nos matan, nos matan, nos matan. Nos matan. Buah, normal. Es que no nos podemos enfrentar a... A los helicópteros. No podemos que nos fríen vivos. Madre mía, que estoy tan concentrado que es que ni... Venga, vamos para allá. Despeja la zona. A ver. Sube. ¿Escalar? ¿Por qué no escalas? Hijo mío. ¿No quieres subir ahora? Vale. Venga, vamos por aquí, por las escaleritas. Venga. ¿Usar? Ah, vale. Como tenemos la clave que nos dio el amiguete. Venga, ahí. Vale. Hay que subir. ¿Dónde? Por aquí. Bueno, ¿dónde está la caja de armas, leches? Está por aquí fuera. Habrá que cogerla. ¿Qué arma hay aquí? Ah, una pistola. Pistola de mano 5.7 USG. Muy bien. Vale. Hay que subir allí. O sea, que esta la hemos despejado ya. Por lo que se ve. Por lo que se ve. A ver, ¿por dónde se sube? Aquí, por aquí, por las escaleritas. Ahí está la oficina. Venga, 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 venga. Uh, madre mía. No tengo la de aquí. Pirateamos. Venga. Dale ahí al pirateo. Los controles están jodidos. La fábrica permanecerá meses cerrada. ¿Y ahora qué? Registremos los almacenes. Destruiremos la cocaína y nos iremos. De acuerdo. Me gusta, me gusta la idea. Vamos, vamos, vamos. Vamos a destruir las cocaínas. Muy bien. A ver cómo lo podemos hacer. Aquí. Allí hay. Usar. Ah, vale. Que queda el botoncito. Que hay gente por ahí. A ver, vamos a echar un vistazo aquí con el dron primero. A ver, espérate. Y si sacamos el dron lo podemos marcar. O con el dron no lo deja. Ah, sí, mira. Voy a buscar un buen ángulo. Objetivo marcado. Objetivo señalado. Sin objetivo. Repito, lo veo al objetivo. ¿Qué dice? A ver, otro. Enemigo número 3. Recibido, ya voy. Tengo el objetivo. Objetivo perdido. Bueno, no le pierdas. Sin objetivo, ya voy para allá. Vale. Ya veo al objetivo. Te prometí una mirada de 350 metros. Vale. No mames. Esta pendejada es el picho de la costa. Lanza. Toma, ya. Pero bueno, no lo ha matado a nadie. Le hemos matado, le hemos matado. Pero vamos. Vamos. Sí, ¿cómo le destruimos? A tiro limpio. O a granadazos. Ah, bueno, espérate. Si me subo aquí en el bicho este, tal vez pueda dispararlo aquí a saco. A ver. Súbete. Pues no, así no. Está claro que así no. A ver, espérate. Vamos a coger aquí. Aquí hay algo que brilla. Ah, esto es munición. Ah, bien, para las granadas, claro. Pues si se no acaban las granadas, habrá que cargarse las granadas al limpio. Vale. Apartaros, eh. Apartaros que no se diga. Que aviso. Que no aviso. Mirad, ahí se quedan los contors. Vamos a decir los que se vengan para acá, porque si no... Agruparos, hombre. Venga, otra granadita. Ahí. Venido para acá, hombre. Vale, otro viejo roto. Destruido. Si tuviéramos el C4 desbloqueado, pero es que no lo tendríamos todavía desbloqueado. Si no, tiraba C4 y ala. Si acerco un helicóptero al suelo. Granada. Que os follen, cabrones. Hijo destruido. Vámonos. No, no, que queda otro todavía por destruir. Y hay un punto de información también por aquí. Ahora, que no nos ve. Corre, 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 corre. Bien, sigamos. Corre. Marcamos aquí. Bien. Aquí hay un punto de información. Venga, cogemos. ¿Qué es esto? Documento obtenido. Prueba visual. Vemos el documento. ¿Qué es? Prueba visual. Vale. Un informe elaborado por un químico contratado por hacer los laboratorios de Costa de Santa Blanca de Ocoros. Muy bien. Es un documento. Vale. Pero hay un punto de información por ahí que está aquí, justo aquí al lado. A ver. Vamos a ir a ese punto. Hasta aquí. Bien, 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 bien. Está todo despejado. Genial. A ver, aquí está, aquí está el punto de información. Vamos a verlo. Investigamos. Investigamos. Pues, pues, armas. Sí, 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 sí. Muy bien. Así sabemos dónde están las armas ubicadas. O las mejoras, o lo que sea. Bien. Vale, nos queda por destruir otro... Otro alijo de cocaína que está por allí. Vamos, que nos vamos. Vamos a recargarnos aquí de armamento. Y por aquí hay... Y por aquí hay... Para poner un localizador. Está por aquí. Aquí. Saltamos. No sé si está aquí adentro o arriba. Ah, sí, mira, aquí. Venga. Marcamos. Voy para allá. Dice aquí. Está tomado por saco. Vale, algo... Pero bien. Habrá... Habrá... Amiguetes. Eeeh... Id allí. Id allí. Venga, hombre. Acercaros un poco. Acercaros. Tiene que haber enemigos por aquí. Tiene toda la pinta. Vale, por aquí no... Escala. Escalamos. Tiene pinta de haber aquí enemigos. Vale, vamos a abrir la puerta. La puerta está abierta. Vamos. Vale. Y ahora... Vamos a decirlo. Y venir, ir para acá. Eso. A ver qué hay. Mira aquí, a ver qué hay. Vamos, vamos, vamos. Vamos a echar un vistazo. A ver si hay coleguitas. Tengo delante un alijo de coca. Vale, no parece... No sé, un pimiento. Vale, pues nada. Vamos a destruir. A destruir a saco. Granada. Granada. Vamos a decir que se regrupen, que son la leche. Vamos, reagrupaos. De acuerdo. Reagrupaos, porque si no... Si es por vosotros... Otra granada. Otra granada. Vale. Adiós. Adiós. Eso sí que es una explosión. Vale, vamos a coger más granada. De aquí. Y aquí otra granadita. Granada. Granada, cuidado. Venir, que no nos hace ningún... Metralla. Bien. Muy bien. El emisario se ha cagado vivo. Mira, vamos a marcar esto. El emisario se le va a cagar bien. Vale. Aquí hay más para marcar. Mirad, aquí. Vamos, marcamos, marcamos, marcamos. Vale. Lo tenemos conseguido. Vale, vámonos por aquí. Pedimos un vehículo. Y misión completada. A ver cómo está la cosa. Misiones. Vale. Completado. Vale, hay que ir a por más archivos. Seguramente. Habrá que ir a por este archivo. Información importante. Para hacer salir al emisario, supongo. Así que... Pero bueno, está bien. Ha estado bien. Hemos tenido ahí unas cuantas... Ha sido... Vamos, que ha habido un montón de enemigos por aquí. La verdad que sí. Que ha estado complicadillo. Pero bueno, lo hemos conseguido. Así que vamos a dejar aquí el capítulo de hoy, si os parece. Vamos a llamar a un coche. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Y espero que os haya gustado el ratillo que habéis estado aquí conmigo, viendo a estos campeones del Gold Recon. Y lo dicho. Muchas gracias por todo. Un saludo. Y hasta la próxima, campeones. Gracias. 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 Gracias.